Música Buenas que están amigos gamers, ¿cómo andan? En esta partida nos tocó lidiar con el nuevo asesino, el deterioro, que salió hace poco Si te gustó el video, por favor regalarnos un like, así sabremos si subir más contenido así Muy bien, arranquemos Uy, es el nuevo mapa boludo ¿Qué es el nuevo mapa? Bueno, nada que ver Nunca juega acá No es su mapa No le veo nada diferente Es que son muy importantes Me olvido pagar cosas Que boludo ¿Está viniendo para acá ya? Contra la internet ¿Quién eres? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es? No sé, es una cosa que se lleva contra todos lados No sé qué mierda es esto Uy, es el nuevo killer boludo El nuevo killer ¿Va las chapas? ¿Qué onda boludo? ¿Qué es este bicho? Ahora que es el nuevo killer Es re potente este killer ¿Te acordás? Si, te rebota por todos lados ¿Qué es este bicho boludo? Te rebota para todos lados, guarda Y corre rápido Me di cuenta boludo Pero no entiendo ¿Qué es la función que tiene este bicho? Porque va a la chapa ¿Qué es esa? ¿Será bien? Hacerte chota Esa es la función del tico De la iglesia De la iglesia Yo no estás conmigo Se escapó Me escapé ¿Y quién era ese? ¿Vos sos? ¿Maré ese? ¿Cuál? Hay que estar rengando Si ven que te curó, Maré Yo no soy boludo Yo estoy con un motor Yo estaba con una Claudette boludo Ah, la estoy curando Claudette Entonces es el otro personaje La estoy curando No, si estabas conmigo boludo Y se la dieron Yo no boludo Yo estaba rengando el motor recién Yo le dije ¿Ahí vino? Me vio Me vio boludo Me vio boludo Me vio boludo Me vio boludo ¿Te vio? Si ¿Por qué lleno un personaje Que va a la chapa boludo? Dale Son tan forros en este juego Los tipos Estoy rengando un motor Con la otra Claudette ¿Está con vos Ari? Se fue Lo perdí Viene para acá Viene para acá Creo que me está viendo Creo Lo terminamos Guarda que viene Guarda que viene boludo Que hijo de puta Madre Lo tenía casi listo Este Dibujando otro motor Lo encontré A ver cuánto le dio Ahí estoy volviendo Tu purificando un total Esta Que verga Boludo Casi lo tenía Este Yo necesito purificar un total Para cumplir una De las habilidades Me falta una Claro Estoy arreglando un motor Yo estoy buscando uno No En la otra parte del mapa Encima Los piloteo voy yo Dale Levanta vos Yo lo sigo arreglando acá Voy por cuarto Bien Otro al lado Bien ¿Quién va a verlo? Yo Es marido Dale boluda Corre boluda ¿Lo salvaste? Si Lo voy por la mitad del motor este Si no vino para acá Andamos Boludo boludo el camión Dale 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 Si lo termino ¿Por donde saben a ser enemigo? Eh Esta rebotando por toda la No se que onda Me parece que acabo de pasar a alguien No Se la esta dando al otro boludo No No Se la dio Se la dio Si Arreglo dos Bien boludo que juego Quedan dos Quedan dos Otra vez lo tengo que ir a rescatar boludo Yo vuelvo Dale boluda Que no te mueras de vuelta ¿La rescatare? Si Soy el medico boludo Ahi esta Se fue boludo No que venga para acá Ay boludo me hiciste cagar todo Daniel ¿Que hizo? Yo te puse un ataque Estaba arreglando el motor y me saliste del costado No viste que recien acaban de explotar un motor Si yo se boludo Te arreglo este Porque recien arranco igual Jajaja Ay que boludo que sos Chabon Mira lo que se mueve y me asuste Jajajaja Que te rompe no Bueno Milotudo Estaba agarrando el motor Estaba agarrando el motor y se mueve ahí Jajajaja Voy 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 yo Arreglalo Voy a arreglarlo Voy a arreglarlo Voy a arreglar el que estabas arreglando No Lo rompio todo boludo Si Estaba mas de la mitad Lo rompio todo Lo rompio todo Lo rompio todo Esta lejos Esta del otro lado eh Para acá Viene por acá Viene por acá Viene por acá Acabo de salir por ahí corriendo la herida A ver si la puedo curar No yo no te voy a curar la mina boludo Viene eh Viene boludo Viene el chupo de carga boludo Uy boludo Esta enojado eh No se pero esta enojado Me salto algo en todas las pantallas Le pego eh Le pego Le pego algo eso Ah serio Y se fue para donde se va? No se para acá no Se fue eh Se fue eh Se fue para allá boludo Se fue para donde estaba? Si para otro motor Justo donde estoy yo Viene por acá Viene para acá Permía esconder Ay no te escondes Vuelve boludo Vuelve de vuelta Pero pa Esta tuneleando Esta tuneleando Esta campeando por el El motor boludo Hijo de mi Voy a buscar a otro A ver si hay Ah Busca Que busque No Garra Garra de dragón Me cague todo Boludo Tenia vulnerabilidad guarda eh Por un minuto Oh A ver si encuentra el otro motor Claro Parecía Si no lo hacían como muy fácil esto no? El tomó el tono Oh Lo rompió de vuelta Lo rompió de vuelta Hay que buscar otro Debo haber otro Busca Busca mientras Yo lo entretengo acá boludo Lo estoy buscando Yo lo entretengo Lo estoy buscando Estoy escuchando Estoy escuchando uno Pero luego Acá está ¿Dónde está Mario? Más o menos Acá en mí Estoy allá ¿Por qué viene para acá boludo? Estoy cerca de una de las puertas boludo? Estoy cerca de una de las puertas boludo Estoy cerca de una de las puertas boludo Se me está explicando Bueno acabas de pasar por el lado A ver Mirá 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 Le quedaba poca vulnerabilidad mía Recién se la acaba boludo ¿Quién le prefió? ¿Quién le prefió? ¿Quién le prefió? Sigan arreglando boludo Sigan arreglando Me está colgando ¿Que está con vos? Si boludo Me está colgando Me está colgando Me cuelga Me cuelga No puede colgarme boludo Se ve muriado Va para allá boludo Va para allá boludo Va para allá Corran de ahí Sálganse de ahí boludo El que va atrás mío Me la da Me la dio Me la dio Uy boludo Te vio boludo Corre Ya Mirá No estoy muerto Estoy muerto boludo Mirá Mirá cuando te lo dejaron Dale 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 Ay lo colgó recién ahí boludo Lo colgó recién ahí Me va a ver Se superó a otro lado 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 ¿Que hace papi? Sueltame Me agarró a mi No me está jodiendo Me está jodiendo Me está jodiendo Y te agarró a vos boludo Si ¿Qué querés boludo? Está agarrando el motor Y apareció de golpe Dale boludo Bajalos Va para allá Va para allá No le ves al motor Hijo de puta Le fue revuelto al motor No No La puta madre Chabón La puta madre Ya estaba terminado ese motor Boludo Se desmadró todo boludo Se desmadró todo boludo Porre que viene boludo Si no sé dónde es lo que me meta Encima estoy herido boludo No tengo forma de curarme A ver si puedo regla de terminar el equipo Ay no me vio boludo No me vio ¿Te faltan muchos equipos, Mariano? Eh, y no sé Le dio patadas Así que no sé cuándo Ay dios A ver que estábamos antes Al principio Que se se olvidó Ay no, no Me ha encontrado boludo No tengo... Vine para acá Me fui rápido Me fui al carajo Me fui al quinto pelo Le erró boludo Le erró de pegarme Yo estoy por regla del motor Que estábamos al principio ¿Te acordás? Me tengo que curar boludo Digo que se olvidó Negativo, está acá ¿Estás con vos? Encontró No, allá están de vuelta el motor Estás haciendo mierda boludo Sos un tarado Flaco Lo terminabas y abrías la puerta ¿Para qué te fuiste? Me voy a colgar otra vez Que cagada boludo Como se complicó todo Siempre pasa lo mismo boludo Vengo a ayudar a uno Y me... Y me la caga boludo Me la caga Siempre No sé por qué decís eso La verdad Te dejo en el piso, ¿no? Curate Si Curate boludo Ya estoy casi curado Está dando vuelta a cerrar el motor Está haciendo mierda boludo Y el otro está en cero también El otro motor No, te agarró boludo Justo estaba acá No boludo, va segundo cuello Segundo cuello y la concha sumada Si, ahora venís a cerrar el motor estúpido Ahora venís ¿Está ahí? Se fue ¿Lo ves ahí? Corré por tu vida Corré por tu vida Vamos a volar la mierda boludo Venís Vamonos a un motor boludo Y los curamos Vengan de acá Ven que lo curo ¿Alguien necesita cura? Yo abajo Ahí Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo Viene para acá, eh Ah no, no No, no vine Es un motor que tengo que terminar largo boludo El tema es que nos campea a los dos Hay tres igual Tiene que haber otro boludo ¿Estás seguro? Son siete Son siete Son siete, sí Está allá boludo Está rompiendo, algo está rompiendo boludo Sí, la pelota está rompiendo Ah, está el motor del medio boludo Está el motor que yo lo quise siempre arreglar y no pude Anda, anda arregla ese boludo Anda arregla ese boludo Anda arregla el medio, anda, contame cómo te va Está ahí boludo Está ahí boludo Sí, ya lo veo El motor Yo ya no me la puedo jugar más Ella me lo encolgó dos veces Qué cagada, che Veníamos tan bien, estábamos perfectos Y pasa que... Es un boludo el chabón Ya lo terminábamos y que estábamos salvando nosotros boludo Escucha boludo, escucha Escucha todo boludo, escucha a todos hijo de p***a ¿Cómo sabés? Porque recién acá lo prendí y vino boludo Y vino al toque vino boludo Estamos arreglando otro acá eh Bien No, por la mitad vine para acá Viene para acá, viene para acá Viene para acá, viene para acá Viene para acá Está mirando encima el hijo de p***a Me tiro algo Si podés venir, Marian Ayudarme Es que... Estoy medio complicado No sé dónde estás Adentro, adentro ¿Cómo adentro? ¿Cómo adentro boludo? ¡Ay dios lo tengo acá, dios! Ay dios no me vio, no me vio Si me vio, no sé No nos deja arreglar un p***o motor chabón Le pego, le pego boludo, le pego La concha de la lor Ay que complicado que la vamos a tener boludo Me está curando la otra mina Yo te estoy curando boludo Si Si Ahora vos te vas con cualquiera, ¿no? Ya obvio ¿Lo ven? ¿Lo ven? No, ahora no No sé dónde está No sé dónde está A ver si puedo arreglar el equipo Mario Pasa que como mierda boludo Ahí le pego al otro ¿A ustedes? ¿A ustedes cuántas veces se los colgaron ya? A mí una A vos salieron? A mí dos Eh, una perdón O sea, me viene, me ve Como que me asusta Que me vaya y va para otro lado Así está, así está Uy dios, así hacíamos tanto Toda la noche boludo Ay dios Ay dios Y escóndanse ahora Y escóndanse ahora Y escóndanse ahora Hasta que se le... Hasta que se le vuelva la vulnerabilidad boludo Acá, 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 acá Escóndanse boludo Escóndanse boludo Escóndanse Se me escondí Aaaaaaah Oh, se murió boludo Viene, 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 viene Me escóndanse Me encontró Me mató Me acaso, me encontró No, en serio Me encontró, me encontró Me está dando No me puedo perder Ay, que mal No puedo tener tanta No puedo tener tanta Más leche boludo No puedo tener tanta Más leche No puedo tener tanta Más leche, no puedo tener tanta Más leche boludo Ya está Me cuelgo por tercera vez Me voy a perder Me está persiguiendo a vos, Ariel Me acordó Tanta más leche que le traigo, tanta más leche Me la dio a mi Me está jodiendo, boludo No quiero ni verlo No le quedaba nada a la puerta, boludo Si, vení a verlo, boludo, me voy a cobrar ancho Me persigue, aprovecha a Ariel Siempre, mira, siempre No, me voy a colgar, andate, andate No Fuiste, andate No, no, no me voy a ir Andate, ese último culo Ah, es verdad, vos te moriste Uh, que garcho, boludo Es verdad, el último culo Baja, boludo Y, boludo, andate vos Igual, boludo Es una derrota, boludo Es una derrota, boludo Porque podía morir... Podía morir los tres, boludo Y, boludo Y, boludo No, 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 no No, 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 no Es una derrota, boludo